Sobre todo cuando vamos a compartir una nota vía Zoom, entrevistas de por medio, lo veníamos comentando que la idea era charlar con la senadora departamental, Flavia Maidana, para que nos cuente sobre todo de un proyecto de ley que es muy interesante, muy importante, porque estamos hablando de un banco de plasma. Y bueno, aprovechamos que se ha suspendido hoy la sesión del Senado, ¿no? Así es, teníamos el dato desde ayer que se había suspendido la sesión, pero bueno, ahí la saludamos y le preguntamos entonces para charlar con la senadora. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Igualmente, gracias. Y bueno, esto de la tecnología que nos permite obviamente encontrarnos sin encontrarnos. Me parece que está más práctica con esto de Zoom la senadora que nosotros, ¿no? Flavia, porque estás permanentemente con el Zoom ahora. Todo el tiempo, todo el tiempo. Así que sí, obligadamente le agarré la mano. Sí, seguro. No queda otra. Bueno, se suspendió la sesión del día de hoy. Se suspendió la sesión del día de hoy, dado que los senadores presidentes de cada uno de los bloques tienen que hacerlo de manera presencial. y bueno, uno de ellos tenía una complicación, no podía viajar. Y sumado a eso, cuando vuelven a su ciudad, tienen que guardar una cuarentena de 15 días. Así que por el momento se suspendió. Hasta la próxima, veremos cómo está la situación, porque para nada está muy complicado. Entonces, veremos en 15 días cómo sigue y bueno, si no buscaremos usar alguna otra forma y de que ellos también puedan conectarse a través del Zoom y no hacerlo de manera presencial. Pero bueno, por esta semana se suspendió. Y bueno, la verdad que una lástima lo sentimos porque, como vos decías, Luján, habíamos estado trabajando en el proyecto de mi autoría solicitando la creación del Banco de Plasma y lo trabajamos en comisión el martes pasado. Y bueno, hoy teníamos la intención de que saliera aprobado con media sanción. Pero bueno, tendremos que esperar hasta la próxima sesión. ¿De qué se trata, contanos, Flavia, este proyecto que presentaste? Bueno, mira, en realidad se está haciendo ya la extracción anual de plasma en la provincia y se extrae en los bancos de sangre que tenemos en varios hospitales de la provincia, Hospital San Martín, Hospital San Roque de Paraná, Centenario de Guayuaytú, el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay. Bueno, en varios, por nombrarte algunos, pero en varios hospitales ya se está haciendo la extracción de plasma. El Ministerio de Salud de la Nación saca una resolución donde solicita a los convalescientes, es decir, a los que han tenido, a las personas, a los pacientes que han tenido COVID y que se han recuperado, que donen el plasma para ser utilizado de manera terapéutica en otros pacientes que lo necesiten. La provincia se adhiere, la provincia de Entre Ríos se adhiere, con la única dificultad que tenemos, bueno, que no es la única provincia que no tiene bando de plasma. Yo acá quiero marcar por ahí bien la diferencia. ¿Cuál es mi solicitud con respecto a lo que se está haciendo ahora? Hoy por hoy se hace una extracción manual, si bien se extrae el plasma y se le devuelve luego al paciente el resto de las células sanguíneas. Ahí, bueno, te explico para entender bien lo que es el plasma. Exacto. Que es un líquido a donde se suspendan las células sanguíneas, se suspendan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Ese líquido es rico en sales minerales y en proteínas, dentro de esas proteínas que hay muchísimas, pero están las inmunoglobulinas que son las que nos generan las defensas cuando nosotros padecemos algún tipo de infección. Que decimos que generamos inmunidad o que nos queda como una memoria inmunológica. Bueno, eso se llaman inmunoglobulinas. Apuntamos justamente a eso. Esos son anticuerpos y apuntamos justamente a extraer del plasma esos anticuerpos para poder aplicárselos a pacientes que tengan COVID, para que, bueno, que ayuden en sus defensas y que generen inmunidad también contra este virus. Bien. Y, sí. Lo que se hace hoy, bueno, como te dije, es una extracción manual y el proceso demora alrededor de seis horas, entre todos. Vos haces la extracción, le devolvés al paciente los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas, y hasta que el paciente se recupera, se lleva más o menos cinco o seis horas. Bien. Y, bueno, mi proyecto apunta a tener las máquinas de plasmapéresis, que es muy parecido a lo que se hace hoy, pero a través de una máquina que directamente extrae el plasma y a la vez le va devolviendo hasta las células sanguíneas. Entonces, este proceso demora aproximadamente 45 minutos. Bien. Es decir que el donante, en una hora, ya está recuperado y ya está en su casa. Claro. Y esas, bien, esas máquinas de las que vos nos estás contando, ¿hay en Entre Ríos? No, no, no. Mirá, tengo entendido de que hay una en el hospital San Martín, en el banco de sangre, pero está en desuso. Desconozco el motivo por el cual es tan desuso, pero no se está utilizando. Estas máquinas, para que vos te des una idea, es una máquina de laboratorio. Y hay empresas, hay dos empresas nada más en Argentina que trabajan con estas maquinarias y las dan en como datos. Ah, bien. Entonces, bueno, a eso apuntamos. Lo que es costoso son los insumos, los reactivos, los insumos. Y, bueno, a mí me pareció un proyecto muy importante o muy comprometedor porque el plasma hoy por hoy no es utilizado únicamente para el COVID, sino que para un montón de patologías. De ahí se saca, bueno, como te dije, tiene un montón de sales y proteínas y es muy rico en todo esto. Se defensa, se está utilizando muchísimo para patologías neurológicas, articulares, para grandes quemaduras. Es muy, tiene una acción hemostática importante, por lo tanto se usa también para las grandes hemorragias. Claro. Digamos que esto, lamentablemente, por así decirlo, ¿no? Pero, no sé si la palabra vale en este caso, pero aprovechando la situación por la que se está atravesando con el tema de COVID, puede ser que al menos se acelere un poco más este pedido. Porque no solamente estamos hablando de que sirva para el tratamiento de los pacientes de COVID, que si no, también ya quedaría para estas patologías que vos estás contando. Sí, 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 por supuesto. Bueno, esa es la idea. A este proyecto, bueno, lo trabajamos con dos de los senadores también que aportaron. Yo tengo un amigo que trabaja de esto, que es hemoterapista, y se dedica exclusivamente a la extracción de plasma en Rosario. Bueno, le pedí mucho asesoramiento y información. Y también lo trabajamos con el Ministerio de Salud. Yo creo que esa es la intención cuando uno presenta esos proyectos que son importantes, trabajarlo con la entidad a la que corresponden, porque ellos después, si quieren hacer alguna observación o si no les parece tampoco, no les parece el objetivo, no me gustaría presentar un proyecto y que quede en la nada. Entonces lo trabajamos mucho también con el Ministerio, con la jefa de hematología que es Lucrecia, no me acuerdo en ese momento la apellido, la conozco por Lucre. Ella trabaja en el... Lucrecia Echeverry. Lucrecia Echeverry. Ella trabaja ahí en la hemoterapia del Hospital San Martín. Y bueno, nosotros en realidad tenemos todo, todo instalado. La intención... A ver, en el proyecto dejamos a criterio del Ministerio a dónde se va a instalar. Claro. Pero el servicio, el banco de sangre del Hospital San Martín está muy bien equipado, tiene a todos los profesionales necesarios, porque vos necesitas médicos, necesitas bioquímicos y necesitas técnicos, y los tenemos. Entonces, apunta a eso. ¿Y cuál es la diferencia con lo que se está haciendo hoy? Que es mucho menor el tiempo el que tiene que ponerse el donante. Claro. Y que con una extracción de un paciente nosotros podemos hacer un tratamiento para tres o cuatro personas. Entonces, eso es por ahí lo importante. Una vez aprobado el proyecto, vamos a empezar con la campaña de donación de plasma, porque, bueno, también a través de la resolución hay una ley del donante de sangre, y a través de una resolución se adhiere a esta ley para el donante de plasma. Por ahí yo creo que esto es concientizar. Hoy por hoy, para nosotros, que todavía tenemos pocos casos de COVID, es todo un misterio, o, bueno, después vamos a hablar también de algunos tratamientos de erróneos que por ahí se han hecho. Sí. Y, bueno, he sentido el comentario de muchas personas que lo han tenido, y que dicen, bueno, yo me recuperé y quiero colaborar para que otra persona se recupere. Entonces, eso es bueno. Eso es bueno y hay que valorarlo, porque es a eso a donde apuntamos. Y después que se haga como una rutina, como es hoy la donación de sangre. Ahí, Flavia, está planteado un registro de aquellos que hayan tenido COVID y, de alguna manera, bueno, tener un registro puntual de ellos para invitarlos, no obligarlos, obviamente, pero sí invitarlos a aquellas personas que sabemos positivamente que han sido portadores del COVID. Exactamente. Eso está contemplado en el proyecto de ley, que el registro lo tenga el Ministerio de Salud o el área que ellos estimen, porque hoy por hoy el único que tiene ese registro es el área de epidemiología. Claro. Y va a ir, bueno, si bien está en uno de los artículos del proyecto, estará también en la reglamentación la forma de implementarlo, porque lo que hablábamos con las chicas del Ministerio, que por ahí es viable hacer como un consentimiento informado, cuando vos le das el alta al paciente, preguntarle si es donante voluntario o no, entonces ya dejarlo registrado dentro de un listado como para acudir a él cuando se pueda hacer la extracción o, a ver, porque también lleva un tiempo de recuperación el paciente, no quiere decir que se va de alta y ya le podés hacer una extracción de plasma. Tiene que pasar un tiempo determinado, hay que hacer una serie de laboratorios para ver si generó inmunidad, porque, ¿por qué este virus por ahí nos está dando tanto trabajo en generar una vacuna o en buscar por ahí una cura, como nos pasó con la gripe A, que fue mucho más rápido, porque es un virus que es mutante y va cambiando permanentemente. Entonces, hay pacientes que no generan inmunidad, que padecen la patología, y cuando hacen un laboratorio al mes o dos meses, no ha generado la inmunoglobulina G, que es la memoria inmunológica. Entonces, todo esto es un proceso que, por supuesto, yo me voy, después de haber padecido el COVID, me voy de la sala de intamación y digo, si soy donante, me estarán llamando en dos o tres meses para hacerme los laboratorios, ver si genera inmunidad y ahí hacemos la extracción. Es todo un proceso que, bueno, se va a su tiempo, por supuesto. Sí, claro, y de que también se involucre quien pueda llegar a ser donante, fundamental. Bueno, y lamentablemente, Flavia, esto quedó truncado, pero se va a tratar en la próxima. Ya tiene media sanción, así que, bueno, seguramente en la próxima sesión, ya cuando pueda acomodarse un poco todo en Paraná, quizás se pueda retomar. Flavia, ¿qué opinión? Sí, habíamos pedido que se aprobamos sobre tablas hoy, así que yo creo que la intención sigue siendo la misma para la próxima. Claro. Y bueno, y también vamos a aprobar, vamos a sacar con media sanción, un proyecto en el que estoy como coautora, lo presentó el senador Santa Cruz de Colón, donde la provincia se adhiere a la ley Silvio, que, bueno, ¿qué es lo que dice esta ley nacional? que el Estado debe proveerle a todo el personal de salud los insumos necesarios para estar protegidos, o sea, los insumos de bioseguridad. Y más allá de que hoy se está haciendo, porque eso es una realidad, nosotros vamos a los hospitales y los insumos están, en algunos más, en otros menos, pero los insumos están, pero lo interesante de esta ley es que sugiere, o sea, que es necesario tener una capacitación y un asesoramiento permanente para los profesionales de la salud, lo cual hoy lo estamos necesitando. Primero, el asesoramiento, y segundo, las capacitaciones son necesarias, porque hemos tenido un alto porcentaje, seguimos teniendo un alto porcentaje del personal de salud contagiado, o sea, que ha contraído el virus, y eso yo creo que es por algún error nuestro de que cometemos al sacarnos, porque lo importante es cómo te sacás toda la vestimenta, porque todo esto es nuevo, este virus es nuevo para todos, para toda la sociedad, y no está ajeno al personal de salud. Justamente hoy es uno de los temas de varios portales de noticias, este tema de que hay un sector de salud que está devastado por este recambio, que está en tanto tiempo y que no hay recambio debido a que hay mucha gente, y está claro que ha sido contagiada o que se tiene que mantener aislada, y ahora se empieza a ver, ¿no? Entre Ríos ha sido noticia justamente en la mañana también, con el último informe del día de ayer, porque ha habido contagiados justamente con personal de salud. Claro, seguro. De salud, sí. Sí, sí, por eso te digo, es fundamental la capacitación, porque por ahí nosotros decimos personal de salud, y nos concentramos en lo que es el médico y la enfermera, y no es así, el personal de salud es toda persona que trabaja en un centro de salud, en un hospital, y acá tienen un papel importantísimo, el personal de ordenanza, porque hay que desinfectar la sala después de atender un paciente, es necesario que ellos estén capacitados también de cómo utilizar, más que nada cómo cuidarse ellos, porque la superficie, a ver, si no es tan difícil por ahí infectar, o no es tan difícil utilizar los elementos, pero el tema es cuidarse ellos mismos, el personal de cocina, el personal que reparte la comida para los enfermos, y bueno, los administrativos también que hacen la recepción, es todo muy importante, todos tienen un papel importantísimo, y todos deben cuidarse. Por eso hablamos, cuando hablamos del personal de salud, incluimos a todo el personal de un hospital dentro del club. Bien, Flavia, ¿hay alguna posibilidad, por ejemplo, de que dentro de esto también se pueda incluir, involucrar al personal de seguridad, porque también son otros de los que se ha visto como muy afectados, detrás de todo el trabajo, como personal esencial también, si bien no están en los nosocomios, en contacto directo, pero nos hemos encontrado con muchos personales de las fuerzas policiales que se han visto contagiados también, obviamente por el contacto directo que han tenido justamente en los controles. Los lugares de trabajo, los controles. Sí, mirá, yo creo que esto, una vez aprobada la ley, después se pueden ir adhiriendo distintas, no adhiriendo, sino pueden ir utilizándola, en el buen sentido de la palabra, distintas entidades, porque acá yo hago mucho hincapié en lo que son las capacitaciones, por supuesto que el personal de seguridad por ahí no cuenta con todos los disumos, porque nosotros, bueno, yo estoy en conocimiento, hemos colaborado mucho con el personal policial para que tenga, para que acceda a todos los elementos de bioseguridad, pero, a ver, no es la tarea de ellos tampoco, entonces se entiende de que en esto hay que capacitarlos sí o sí, hay que enseñarles cómo, hay que explicarles cómo utilizar un termómetro que para nosotros es algo que, como servir un vaso de agua, es como utilizar un termómetro infrarrojo, pero no para ellos. Entonces, es como digo siempre, ponerse en los zapatos del otro y pensar cuál es su actividad, qué es lo que hace, y darle una mano a lo que sea, ayudarlo, capacitarlo, enseñarle, y ayudarnos entre todos, porque esto es entre todos, entre todos, todos, es entre la ciudadanía misma, que debemos, como lo decía, no hace mucho en una nota, esto se trata también de la conciencia social, de tomar el distanciamiento, yo creo que esto ha venido para instalarse un largo tiempo, porque hasta tanto no tengamos una vacuna, vamos a tener que empezar con las actividades cotidianas, porque no podemos vivir de cuarentena, no podemos vivir encerrados, y sí, acostumbrarnos a continuar con esto, el distanciamiento, el tapabocas, el no compartir un mate, lamentablemente, porque la verdad que es lamentable, pero bueno. Es lo que más nos está pesando nosotros los endorrianos. Sí. Exactamente. Es lo que más nos está pesando, y por ahí también nos confiamos, y ha habido muchos contagios también por esto, por algo tan común para nosotros como es compartir un mate, y no tener conciencia de que el metal de la bombilla es una superficie muy potente para el virus, nos vamos a contagiar, y bueno, hasta que pasa. Te digo porque a mí me cuesta muchísimo, el domingo estuve de guardia en Hernández, y me costó mucho no compartir mate con las enfermeras, pero bueno, cada una con su mate, o tomando un té, o tomando un café, pero bueno, yo creo que hay que acostumbrarse a eso y cuidarse entre todos. Seguro. Flavia, ¿qué opinión te merece esto que se está hablando de la vacuna? Que si bien por allí está la posibilidad de Oxford, Rusia, Argentina con México, bueno, todo lo que... ¿Qué es lo que sabés? ¿Qué es lo que estás involucrado referente a esto? Un poco, obviamente, desde estos lugares, a espera de lo que van a ser los demás, ¿no? Sí, bueno, mirá, yo ojalá nosotros podamos tener, o sea, que Argentina tenga un rol importante en esto, un papel importante en el tema de la vacuna, porque generalmente como somos un país subdesarrollado o subdesarrollo, cuando son generadas ya sea vacunas o medicamentos, drogas que son generadas en otros países muy desarrollados, somos por ahí no los últimos, pero sí los que estamos en lugares más bajos para recibirla. Entonces, primero que sé que Argentina cuenta con muy buenos profesionales, muy buenos investigadores y tengo mucha fe de que vamos a poder llegar a tener una vacuna nacional o también con la ayuda del resto de los colegas que no sean argentinos, pero apunto mucho a lo que es Oxford, a lo que es la vacuna nacional y no tanto a la de Rusia. Estuve más o menos empapándome, porque te digo, por ahí no es lo mío el tema vacunas, pero sí uno al empezar a leer te empapaba un poco y estimo de que vamos a apuntar a esa, a lo que están haciendo nuestros investigadores, los nuestros, y a la de Oxford. Ojalá, para diciembre se dice que puede llegar, ojalá, vamos, por supuesto que ahí también es otra, que ya cuando hablemos del tema del dióxido de cloro, nosotros necesitamos tener, ¿en quiénes probar esta vacuna? Que también vamos a tener que ser voluntarios algunos, porque las vacunas se prueban directamente en los humanos. Entonces, vamos a necesitar donantes para esto, o corajudos, porque es así, pero bueno, vamos a ver que cuanto antes llegue, por supuesto, mejor, y bueno, mientras tanto tendremos que seguir con estas medidas. Seguro. Yo te saco un poquito del área de salud, y estaba leyendo los otros días, en uno de tus redes, que hace un tiempo, ya creo que finales de julio, estuviste visitando aquí en la ciudad de Novoya la industria Actiagro y el bolsón del propietario de Juan Manuel Primo. ¿Estuviste recorriendo? ¿Qué te llamó la atención? ¿Fuiste por la parte productiva de esto, lo que hace al desarrollo económico de nuestro departamento? ¿Con qué te encontraste, Flavia? Mira, me quedé asombrada de cómo ha crecido, cómo ha crecido esa empresa. Bueno, estuvimos charlando con Juanchi, que cuál es el objetivo de él. Bueno, me contó cuál es la llegada que tiene, qué es lo que produce, cuál es la llegada que tiene a los distintos lugares de la provincia, al país, porque también exporta, y bueno, por supuesto que era una visita que yo no la había hecho en campaña, por cuestiones por ahí, por falta de tiempo y porque no es tampoco recorrer todo en plena campaña, ¿para qué? Para decir voy y visito nada más. Entonces la decisión era de comenzar, es, no era, de comenzar con una visita ahora a todas las empresas del departamento para gestionar lo que sea necesario y si no necesitan que se gestione nada, que siempre lo necesitan, pero bueno, por lo menos visitarlo, ponerme a disposición, empaparme en lo que están haciendo. Y bueno, con Juanchi estamos tramitando, o sea, él me entregó una carpeta para tramitar un crédito en el CCI porque tiene, quiere crecer, necesita transporte, necesita tener su transporte propio. Claro. Y bueno, presentamos la carpeta, la están evaluando y yo creo que en breve vamos a tener buenas novedades porque eso avanza bastante rápido. Sí, vos sabés que a mí me llamó, te preguntaba porque me llamó la atención, es una de estas empresas que son de bajo perfil, si bien conoce la gente que trabaja, ¿no? Que trabaja en el sector y trabaja con ellos, pero después la gente en sí, el ciudadano en común, no lo tiene muy presente a esto. Quienes trabajan, reitero, en el tema, saben de lo que estamos hablando, de lo que trabaja, pero en sí, en la ciudadanía no está instalada estas firmas. ¿No? Me parece a mí. No está instalada, pero sí, es como vos decís, tiene un perfil muy bajo, vos fijate, me dijo que era la primera vez que iba un legislador o un funcionario a visitarlo. Y bueno, a ver, yo apunto a eso, no ir únicamente a donde te llaman, sino ir a todos lados. Claro. Ir a todos lados porque es importante, primero que sepamos que qué es lo que se está haciendo y segundo, ofrecerse, ponerse a disposición y decir, bueno, a ver, acá estoy, lo que necesite es contar conmigo porque ellos han apostado con nuestro departamento y nosotros nos debemos también tener ese compromiso de poder ayudarlos y estar a disposición para lo que sea necesario, porque por ahí no es siempre una gestión, sino por ahí no es simple charla, escucharlos, saber promocionarlos y bueno, es a eso donde uno apunta, a poder visitarlos con total libertad. A mí me gusta manejarme así, por eso ustedes ven que generalmente ando sola, porque me gusta manejarme con total libertad, decir, bueno, a ver, me voy para tal lado y veo luz y me arrimo. Y tardamos un rato y bueno, ahí con Juanchi salió el tema también del sanatorio, por qué les accionizan el sanatorio, nos debemos una charla para sentarnos a ver, bueno, cuál es la situación hoy del sanatorio y ver también en qué se puede colaborar, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos cambiar. Así que bueno, la verdad que fue una charla muy a gusto, pero muy casera, porque como vos decís, Juanchi es de un perfil muy bajo y se quedó sorprendido cuando fui a charlar, pero bueno, yo en realidad se le había avisado de que quería que me diera esta carpeta, había venido Ángel Vázquez, que es quien está a cargo del TFI en la costa del Paraná, y había venido a visitar y bueno, entonces me dije voy a ir a verte y a buscar la carpeta y así hablamos un rato. La verdad que es muy lindo. Y bueno, así lo seguiré haciendo a medida que se pueda, porque tampoco quiero romper tanto la cuarentena. La sensación de que soy consciente de que uno tiene que dar el ejemplo en todo esto. Lo que pasa es que... Así que trato de salir lo menos posible. Seguro. Y el momento es complicado también para no salir, porque en realidad hay muchas empresas que lo necesitan, y necesitan justamente hoy del apoyo por lo que se está viviendo. En ese contexto por ahí has tenido porque vemos algunas empresas nuevas que han llegado a la ciudad, como es Lure, hablábamos de los alfajores, y a su vez tenemos algunas empresas que han optado por instalar sus fábricas en otras ciudades. Como la de la familia Lario, por ejemplo. Y llama la atención por allí que algunas personas opten por sumarse con algunos emprendimientos nuevos o sumar algunas cosas más a la ciudad, y que otras por allí que son un poco más antiguas no se vea un poco la permanencia y que opten por irse a otros lugares. ¿Te has empapado un poco en este tema también? Es una lástima por allí que algunas empresas como la pintura, por ejemplo, como Nogopain o como la familia Ladio, hayan elegido otras ciudades donde instalar sus emprendimientos, sus fábricas, que lleva mucho tiempo ya. Sí, mirá, eso es una charla pendiente que tenemos con el Intendente. Quiero saber qué es lo que está pasando con el Parque Industrial, porque en su momento charlé con Nalario, con Luciano, también con Diego, Pietro Boni, los cuales me comentaban de que es tentador cuando ellos van al Parque Industrial de seguir, por ahí, por la oferta que les hacen. Entonces, bueno, yo creo que es tentarse, vos fijate que nosotros tenemos un predio ya acercado en el Parque Industrial y nos falta muchísimo, no se ha avanzado en nada, porque no tenemos, tenemos una sola empresa y no tenemos más, y no tenemos, hay que hacer muchísimo todavía. Entonces, una charla que tenemos pendiente con el Intendente para ver qué solución le damos a esto y cómo podemos empezar, qué facilidades le damos al empresario para que venga a instalarse. Porque yo creo que se trata de eso. Y sí, fundamental. Claro, yo te permito que te instales de tal y tal manera, con tales requisitos, sin pensar tanto por ahí en la venta de la parcela o ponerle tantas trabas, sino en facilitarle todo para que se instale y una vez que empiece con la producción, ahí sí empezar, por supuesto, con la recaudación también. Pero en el momento que hablé con Luciano, me contó de todas las facilidades que le daban él. En otras locas, claro. En otras, claro. Y bueno, por eso tomo la determinación de irse, lo cual es una lástima. Pero bueno, te vuelvo a repetir, por ahí, en eso no hemos charlado por el Intendente, en una charla que tenemos pendiente y bueno, veremos buscarle la vuelta como para empezar a atentar empresas de afuera que vengan a instalarse y las nuestras que no se nos van. Que no se nos van. Que es lo más importante. Porque es como te decía hoy, a los locales que apuestan por un emprendimiento, debemos apoyarlos. Y bueno, y con Amilcar Olivera, sí, hemos tenido varias reuniones. Empezamos cuando todavía no tenía por ahí los certificados para comenzar con la industria. Ahí empezamos, él es muy amigo de Maxi, de mi esposo. Así que bueno, más que una relación laboral, tenemos una relación de amistad. Y empezamos de a poquito a ir solicitando todo lo que le faltaba y ayudándolo, ayudándole una mano. Y él también es una persona que no se queda quieta y que gestiona mucho y que está permanentemente. Mirá, vino creo que a las 8 de la noche y se le caían las persianas porque desde las 5 de la mañana se va a la fábrica, bueno, trabaja hasta tal hora, después cumple con su horario laboral en otro lado y así. No para. Pero bueno, también es una empresa que yo creo que hay que apoyar. Es una empresa local, muy famosa. Bueno, me trajo una caja de alfajores para que le lleve a la vicegobernadora y al gobernador. Al gobernador no le llegaron porque se lo comieron antes. Cuando vino a inaugurar los puentes. Pero bueno, la vice se quedó encantada y bueno, lo invitó para que formara parte de el programa este Cosas Nuestras. Ah, sí. Que nuclea todo lo que es la producción regional. Regional, exacto. Así que, bueno, tenemos una reunión pendiente también con Laura y con Amílcar, que bueno, justamente por esto del COVID no lo hemos podido llevar a cabo porque ya te digo, se nos complica mucho ir a Paraná por el hecho de que cuando volvemos tenemos que estar 15 días en el camino. Se complica. Y por supuesto que tenemos muchísimo trabajo para hacer en lo local, entonces no queremos exponerme a eso a no ser que sea de vital importancia. Bien, me dice acá, me dice Neno Ríos, que no se olviden del sector textil, que están también esperando, bueno, Neno, sabes que... Y cada sector, viste, está esperando ahí. Sabés que Meta Indumentaria es una de las empresas también que está creciendo muchísimo y que también dentro de esto que se está viviendo en el contexto general, bueno, también tenerlo en cuenta. Bueno, y por ahí uno habla de todas estas empresas locales que han ido remándola ya de a poco, que han ido creciendo y que le siguen buscando la vuelta para quedarse en la ciudad, que creo que eso también es totalmente meritorio. Y son las fuentes de trabajo también. Pero también uno entiende que en esta cuestión de querer ir creciendo y querer salir adelante, bueno, también a veces cuando las propuestas son más tentadoras afuera, uno desde lo comercial también lo analiza. No, por supuesto, eso no se discute, esto es así, pero bueno, yo creo que si brindamos todo el apoyo y cuando vos ponés en la balanza el estar lejos o el estar acá, te fijás la diferencia y si no es demasiado te vas a quedar siempre tu pueblo, porque es así. Así es. Bueno, lo de Neno sí, conozco muy bien cuál es la empresa y cómo ha ido creciendo, porque nos hizo siempre las camisetas de volei para el equipo, así que sabemos cómo fue creciendo, cómo arrancó y la verdad que también es meritorio, hay que valorar eso y bueno, le prometo una visita esta vez, no para pelearlo con las camisetas y por el diseño, sino como decíamos siempre, esta vez más laboral y bueno, ponerme a disposición. La idea es recorrer todas las empresas que puedan, no únicamente acá, sino también en el resto del departamento. Bueno, de hecho el sábado me fui a la comuna de Don Cristóbal, hicimos alguna recorrida por ahí por la comuna, cuáles son los hechos que tienen, pero te digo, a mí me gusta manejarme con esa libertad, que hoy por hoy estoy bastante limitada por esta pandemia, pero justamente porque no quiero tampoco romper la cuarentena y me gusta por ahí ser el ejemplo, aparte de ser legisladora, soy profesional de la salud, entonces como que tengo cientos, doble responsabilidad. Seguro. Pero bueno, en la medida que uno puede, se va haciendo una escapadita de un lado al otro, siempre tomando los recaudos necesarios como para cuidarnos entre todos. Y bueno, apurada para que esto pase y poder trabajar con total libertad y andar y ahí sí, cargando. En realidad esto lo tomo como cargando energía, porque después sí que no me va a parar nadie. Seguro. Flavia, en dos minutos nada más, antes que se corte, vos sabés que son 40 minutos del Zoom, dos minutos antes que se corte, vamos a estar hablando a las 11 de la mañana con Analia Corujo, seguramente la conoces, la doctora Corujo, quien está en toxicología de la provincia, referente al dióxido de cloro. Seguramente nos va a dar todo un pantallazo enorme, referente a qué significa el dióxido, qué es todo esto, y bueno, y todas las recomendaciones. Entonces, imagino que desde tu lugar, como pediatra también, y con los lamentables hechos que hemos conocido, bueno, has tomado conocimiento, te pido para la gente del departamento alguna recomendación referente a esto. Mirá, bueno, no, el dióxido de cloro, por supuesto que es un gas, es muy tóxico, yo te lo voy a hacer, sabiendo que vas a tener esta charla, te lo voy a hacer muy cortito, decirte que cuando reacciona con el agua, se descompone y produce el clorito, el clorito que es otro ión, que produce, a ver, se une a la hemoglobina, que es una proteína de la sangre que lleva el oxígeno sanguíneo, bueno, se une a la hemoglobina, produce una metaglobulina y no deja que esa molécula se une al oxígeno, entonces, ¿qué hace? Desoxigena todo lo que es la célula, todo el organismo, desoxigena todos los órganos, por eso los desalaces que hemos tenido. Es tóxico, el dióxido de cloro en sí es muy tóxico, es mucho más fuerte por ahí que la lavandina, y bueno, ¿qué puede producir? Y se puede producir, depende de la cantidad, depende de la concentración, pero se puede producir quemaduras, si lo ingerís en la boca, en el estófago, en el estómago, se puede producir síntomas gástricos, vómitos, diarrea, náuseas, pero también se puede producir la muerte porque se produce un trastorno hematológico y una hemólisis, ¿qué quiere decir eso? Que te rompe los glóbulos rojos, que te produce tipo una hemorragia interna, bueno, a ver, es muy tóxico. ¿Cuáles son las recomendaciones mías? A ver, mi recomendación va hacia ustedes, hacia todos los medios de comunicación, porque yo creo que esto que pasó en Neuquén es para que todos los medios de comunicación, o los comunicadores, o periodistas, tomen conciencia del alcance que tienen en la sociedad, porque por ahí ustedes, en el afán de todos los días de estar informando, no toman dimensión de la importancia que tienen en la sociedad, y vos fíjate que esto que pasó fue porque los papás vieron el programa de esta periodista, que recomendaba eso, que más lo hacía en público, y para que ustedes dimensionen el alcance que tienen, ustedes tienen sus seguidores, capaz que no se dan cuenta, no lo dimensionan, pero tienen sus seguidores, y lo que dicen ustedes por ahí es palabra santa. Entonces, por ahí, informar con responsabilidad, y la verdad que me asombró mucho esto, porque no me cabe por ahí en la cabeza pensar en cómo voy a estar recomendando algo que no está... Si fuera un té, vos decís, bueno, a ver, con un té, no sé, de manzanilla, de anís, de esto, es otra cosa, pero eso es algo tóxico. Sí, es una locura. Es algo muy tóxico, es lo mismo que le digamos, bueno, a ver, tomo la bandina rebajada para que me mate el COVID. Sí, sí, es una locura. Y entonces eso habla de la irresponsabilidad de esta mujer. Y bueno, recomendarles que por favor no se automediquen, que no tomen nada. Hoy la sociedad está sensible y está desesperada, porque está asustada. Totalmente. Y lo he visto, todos estos días que hemos estado con los casos en el departamento, he visto el susto o el miedo en muchas personas. Entonces, que bueno, no se desesperen. Acá, el mejor remedio es cuidarse, cuidarse para que no se propague el virus y no contraerlo, y si lo contraemos, contraerlo de la menor, o sea, con la menor virulencia posible, como para que no nos acepte. Bueno, ahí vamos a, nos dejó un audio. ¿Un audio? Sí, nos dejó un audio. Bien, buenísimo. Porque, bueno, se cortó el Zoom, es así. Es exacto, don Zoom, son 40 minutos. Bueno, se cortó la comunicación, Gustavo. Saludarte, agradecerte por el espacio. Muchas gracias. Siempre a disposición para cuando lo necesiten. Vos sabés que por ahí hablar de salud me compenetro y se me va el tiempo. Y, bueno, simplemente agradecerte y despedirme hasta la próxima nota. Un saludo muy grande para Luján y para toda tu audiencia. Muchas gracias. Bien, ahí teníamos el saludo de Flavia. Sabíamos que va a estar escuchando allí sobre el cierre. Así que, bueno, nosotros esperamos por allí las novedades estas.